A la paloma, paloma, pala, paloma Y ya estos pichones se recogieron todos, estuvieron todo el verano sueltos juntos, hace una semana que ya están soltándose solos, preparándolos para que tengan, cuando llegue en enero, cuatro o cinco meses ya de hecho ya, de robo, y sigan. Aunque ahí hay un palomo cenizo, del lado allá, que es el cenizo que nunca se ha cazado, que fue el que compitió en Lago Roto, que tú mismo lo firmaste y que todavía está ahí. Que ese no lo bajamos ni nada, porque ese no ha pedido nunca que lo bajen, ni te ha dicho nada, y ese que está cogiendo palomas, ese tiene como ocho palomas cogiendo el cajón ahí, de los últimos cuatro o cinco días. Es un palomo cenizo que está muy bueno. Que es un palomo súper conservador y aparte ladrón. Este que está suelto ahora, ¿qué tiempo llevas preparándolo? No, ese lo que llevas ahora es, viniste en un momento que están acabados de separar. Estos son palomos nuevos de una semana y pico de tapado, de tapado no, de soltarlos juntos. Porque ellos se tapaban y se soltaban juntos. Y andaban en grupos, en grupos de ocho, un grupo de ocho abiertos que están los ocho ahí ya preparados. Aparte de las hembras que están para abajo, que también se va a competir con hembras, porque las hembras tienen otros tapados, las hembras llevan otras cosas a trabajarla para rojo. Y entonces esos palomos se están haciendo en el aire, en el aire, todos los días en el aire. Que se suelta uno por la mañana, uno por el mediodía y uno por la tarde. Y al otro día vuelan tres más y si hay posibilidad de un cuarto, vuelve el cuarto. Para que ellos tengan tres o cuatro horas sueltos diario. Porque el palomo cuando se pone bueno, cuando tiene tres o cuatro horas diario. Mira, ahora este mismo pichón se soltó ya hace un rato, que es un mosaico este. Y no se ve, no lo ves por aquí, mira a ver si es uno de esos que andan por ahí. Para que los firmas, que tú veas que cuando llegan vienen o con una paloma atrás o la pasan. Y después se vuelven a ir y ya son palomos que te van diciendo lo que son. El palomo cuando se pone bueno de verdad es después de la hora y media a tres horas. Y si para ayudar un poco más, para que no sea monótona la competencia, yo sugiero que la de hora y media se haga a dos horas. Que le den que sea media hora más, para que el palomo tenga tiempo de ir a buscar una paloma. No que bote el celo en una hora y pico y lo que le queda de robo es media hora. Y seguir perfeccionando el tiempo de vuelo. Porque el tiempo de vuelo, los grandes palomos siempre cogían muchas palomas a cuatro o cinco horas sueltos al día. Y entonces se ha dejado de coger palomas porque el palomo que están cogiendo para la faena de competencia tiene muy poco tiempo de robo. No hacen lista porque faena muy poco en la semana. Como los tienen preparados para la actitud de pegar y atacar y esas cosas, el palomo pierde la maña de robo porque lo que hace es botar el celo. Y en lo que bote el celo le pasa una hora. Mira, este que te solté ahora está botando el celo. Ayer no voló, voló hoy. Y ahora mismo... Y vuelan un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Pero hay que soltarlo a tres o cuatro horas. Para que ellos las dentillas te la botan en la primera hora. Y después de la primera hora empiezan a salir la faena de robo. Y así se van poniendo buenos y aprenden a robar bien. Desde que tú los empiezas a separar el ferro, tú ya les das ese tiempo de vuelo. Ese tiempo de vuelo ya a tres o cuatro horas. Para que ellos funcionen en las dos competencias. Si te metes en la que tiene borroto que es a tres horas, lo puedes llevar. Y si te metes en la hora y media, lo puedes llevar igual porque los parámetros que le van a medir de la hora y media es este. A pegar, atacar, a volar a las palomas, a humearla aquí, a humearla allá. Y en eso se le va una hora y pico. Ya la hora y competencia se le puede ir porque los palomos tienen. ¿A ti te gusta más cuando ya el palomo está un poco más sereno y está pensando? Cuando él entra dos veces al techo después de la hora, te entran los 60 minutos, el primer vuelo de 60 minutos ese que te lo hacen de 50, de 60. Y es que empieza el palomo a salir, a alar, a pegar y a alar. Ya sabes dónde están las palomas, va directo a buscarla. Y ala más y hace más faena de robo. ¿A este palomo tú le diste colonia? ¿A qué tiempo le empezaste a dar colonia? Desde que nació, pillando. Y se empezaron a abrir y empezaron a conectear. Le hay que perder todo ese tiempo. Cuando sacas palomo para competir, tienes que sacarlo en el mes de enero, febrero, marzo. Para que ese te llegue enero, con 8, 10 meses, 11 meses, ya seco casi de pluma o terminando la gola como está a esta hora. ¿Tienes en categoría pichones? No, yo como voy a entrar nuevo, yo siempre compito como adulto, aunque sean pichones. Porque son pichones, pero yo pongo anillos personificados. Entonces, como voy a entrar en competencias nuevas, que yo nunca he estado, tengo que ponerlo en adulto, porque mi anillo es personificado, no es de sociedad. Y en la de Borroto, Borroto no exige el anillo, tu suerte el palomo que sea. Ya sea pichón, adulto, es un palomo robo. A mí nunca me ha gustado competir con pichones. Este año, porque renovamos a los palomos y dejamos nada más a unos adultos. Estos que sacaste, los sacaste en ese tiempo que me dijiste. Sí, son del invierno. ¿Del invierno para que lleguen con el tiempo? Al invierno, lleguen casi al año. ¿Y en lo que le vas dando colonia, que ya cuando los vas a separar, a qué tiempo se van a dar? Ya ellos conocen todas las actitudes, porque ya ellos tuvieron hembra en los cajones, ya ellos salían en la banda y cogían la pichocita más chiquita y la enamoraban. Y ahí cada cual buscaba su territorio, y así. Y entonces ellos van colegiándose, porque se jalan entre uno a los otro, saben lo que es jalar, saben lo que es llevarle al techo, saben lo que es acariciar la paloma. ¿Y no utilizan, o sea, yo he visto gente que a veces utiliza un palomo mayor o una paloma mayor? No, aquí, no, en los primeros vuelos aquí yo tengo un bayo rojo que es el que vuela todo el mundo. El bayo rojo, el pichón que se le vaya lo coge y lo trae, y ahí, y hasta que se van adaptando. Ya cuando ellos empiezan a volar, que empiezan a dispararse, el palomo viejo se mete en la banda al principio, pero abandona y ya ellos ya saben virar ya. El palomo ya no tiene edad para volar junto con ellos, porque estos pichones de pichones se te pierden una hora volando. Ya medio corneteando. Se levanta la banda y me parece el mensajero. ¿Y a qué tiempo hacen ese primer vuelo? ¿Empiezan a hacer los primeros vuelos? Los primeros vuelos ya, a los dos, más y pico, ya están volando duro ya. Y ya los tres tú los ves ya abiertos casi, y tú los ves ya que empiezan a mover la sala con armonía, y empiezan a definir la hembra y el macho, y entonces ya tú le vas dando sus cajones ya y ellos se van metiendo. ¿Y una vez que le das el cajón ya lo empiezas a apretar? No, 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 se sueltan todos juntos y comen en el medio de la plataforma, todos a la vez. Y lo que tienen es los bebederos independientes, pero la comida ellos vienen a la lata de la comida. Fíjate que ahora mismo yo te suelto el pichón este, y este pichón ya ahorita va a mover para los 30 minutos, ¿no? Y no aparece. Y él es así. Y ya esto es uno que tú dices, ya este palomo, es una competencia hora y media, ya hay que tenerlo con mira, a ponerlo en la de tres horas. Mira, ¿qué es lo que es este? Es un mozarco, míralo ahí. Llegó ahora, ¿me? Es un mozarco prieto. Pero tú lo ves así, que estás rastreando. Él lo que hace es rastrear la zona y rastrear. Se pierde para allá, va para el roble, va para allá, para el debeche, coge para allá. Ya él hizo una faena por la jata por allá y no lo vimos. Hizo una faena por el debeche y ahora se va para el otro lado. ¿Y ya es un palomo ya que tiene un tiempo de vuelo ya? Tiene un tiempo de vuelo ya de... Porque son... Porque ese tiempo de vuelo lo traen por genética. Y si tú los preparas, son mejor. Pero genéticamente son de buen tiempo de vuelo. Tú vas a ver que cuando él entra al primer vuelo, ya después te hace un vuelo de... de veintipinco minutos y vuelve a entrar. Ya no se mete hasta ese tiempo el primer vuelo. Y así va avanzando la competencia y empiezan a robar. ¿Y cuándo es que lo empiezas ya a dosificar como tal? Que tú dices, bueno, ya lo voy a separar, lo voy a tapar ahora. No, ellos se han tapado ya. ¿No viste que estaba tapado? Sí, sí, sí. Él lo salió de la tapa. Sí, pero bueno, ya después... O sea, una vez que ellos están ya en la colonia y eso, ¿cuándo es que lo empiezas a tapar como tal? ¿Que lo empiezas a separar ya él solo? No. Ya ellos, después de la colonia, que duermen por allá, sueltos por ahí, por las matas y todo eso, yo los empiezo a acariciar a los cajones, a los cuatro meses y pico, para que cojan su cajón. Y como son... se meten hasta dos en un cajón y no se faja. Y tú puedes meterle un cajón de seis, doce. Y ya cuando sale una hembra, tú vas separando la colonia hembra y la colonia macho. Cuando ya hay muchos que se acarician mucho con un solo color, tú se los vas quitando para que no fije el color y cojan otro color. Por eso es que los palomares tienen que haber diversidad de colores, para que el paloma se adapte a ver todo tipo de palomas y le vaya a todo tipo de palomas. Porque los grandes palomares de azul y cenizo, le pasan una blanca por al lado y no le hacen nada. Le pasan una negra y blanca tampoco. O una moteada, no la cogen. Ellos nada más cogen ceniza y azules, que es lo que ven en su caso. Sí, es que yo he escuchado incluso de palomos cogedores, de listas, que tenían una lista, por ejemplo, en San Miguel había uno que era una lista de maona nada más. Ya, porque fijan un color. Y eso es un error, porque si no hay maona en ese tiempo, no cogen a nadie. O uno que coja blanca sola, si no hay blanca no coge a nadie. Mira el palomo aquí. Míralo aquí. El mosaico. Ahí viene. Míralo ahí. Y este específicamente, para que la gente vaya sabiendo el ferro, ¿qué tiempo tiene? Este tiene siete meses para ocho. Ya está sellando el huevo y las alas y la cola. ¿Y cuándo es que viene terminando el tiempo de mosa este de ellos? ¿Eh? ¿Cuándo es que viene terminando el tiempo de mosa este de ellos? Ya ellos cierran bien, bien, bien en noviembre. En noviembre cierran. ¿Y este, por ejemplo, tú piensas competirlo, Ferro? Este sí, debe competir si llega allá. Porque todo esto es que lleguen. Porque hay que apretarlo y apretarlo y apretarlo y apretarlo para que coja un paloma. Pero ahora aquí viene el factor pata, el factor que coja, el factor que haga las cosas bien. Ahora mismo, él te dio el vuelo este casi una hora. Ahora él coge un 10 y sale de nuevo. Y ya te empiezas a recortar el tiempo al vuelo y a robar. Y es un día que descansé. Porque el problema es que trabajamos. Y cuando trabajamos, tenemos que coger uno por la mañana y soltarlo hasta que venga el primero el trabajo y suelte el otro. Hay palomeros que tienen gente que le atiende las palomas. Pero en este caso no es él mío. Yo, si no soy yo, es él. Aliecki o yo. Aliecki o yo. Y los dos trabajamos. Uno llega más temprano que el otro. Mira, salió. A los dos minutos y medio volvió a salir después de una faena de una hora. Ahora vamos a ver qué tiempo se mete. Porque así se van puliendo y van siendo palomos. Es haciendo el palomo. Ya hay palomos que tienen dos o tres años aquí, o cuatro, que están aquí, aquí abajo. Que te pueden coger para la faena esta de robo. Pero vamos a probarlos nuevos. Porque todos los años no se puede exhibir el mismo palomo, que coja buen lugar. Para que se vea el desarrollo del palomar. Y el desarrollo del palomar es que tú todos los años tengas un palomo que haga cosas, o dos palomos. Porque tú no me puedes estar hablando todavía del mismo palomo. Porque un solo palo nace en monte. ¡Suscríbete al canal!